¡Pitazo inicial, papá! ¡La historia ya está en marcha! Acá comienza, acá estamos, con el mejor análisis del presente de Unión Española, desde la galería en la Catedral Hispana. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este podcast desde la galería en la Catedral Hispana, semanas movidas, esta última semana y media por lo menos, con el despido de un entrenador, un partido con Curicó, con equipo técnico interino, y luego con la llegada o la confirmación del arribo de Jorge Pelicer como entrenador de la Unión Española. Pato Silva, ¿cómo estás? Y desde ya preguntarte qué sensación te deja inicialmente o te dejó en su momento la salida de Ronald Fuentes de Unión Española, algo que no esperábamos que fuera por lo menos hasta que terminara este torneo. Hola amigos, aquí estamos, semana bien noticiosa, de hartas cosas por conversar. La verdad que hablando al tiro de Ronald, a mí me sorprendió mucho. Siento que en un principio sentí que no era la decisión correcta, siento que se fue injusto quizás con Ronald Fuentes, un entrenador que si bien no estuvo en el tercer lugar, hay que considerar que era uno de los planteles más bajos del campeonato y eso no se consideró, se le fueron los grandes jugadores del plantel, se lesionaron mucho. Se estaba en un mal momento, pero creo que Ronald no era el problema. No era el problema. Ahora bien, sí siento que se descomprimió un poquito el ambiente y se notó en el mismo partido contra Curicó. Así que nada, ahora esperar que haya sido positivo, la verdad es que le tengo harta fe a Bellicer en un principio, no quería que llegara, debo reconocerlo, pero ya que estamos aquí, hay que apoyar. Gonzalo Ramos, bienvenido también acá a la galería en la Catedral Hispana. El Pato decía el tema de descomprimir. Ahora yo me pregunto, ¿qué se habrá descomprimido en este caso si la mayoría de los jugadores que han dado entrevistas, a Sánchez lo escuché en una radio, a Misael Dávila en otra, ellos han dicho que les extrañó mucho la salida de Ronald Fuentes y como que hablan de que si todo hubiera estado bien en ese momento. Entonces, ¿qué crees tú de esta salida de Ronald? ¿Si sirvió de algo y qué motivos habrá guiado tal vez a la dirigencia realmente a tomar esta drástica decisión? Es compleja la situación. Me parece, al igual que lo que decía el Pato, que fue muy extraña la salida de Ronald. Aún no entiendo bien a qué se debió, se han comentado varias cosas al respecto. Pero sí, pareció ser que la salida del Profe significó que los jugadores se sintieron algunos un poco más tranquilos, un poco más libres dentro de la cancha. Yo los vi jugar a este equipo que está bien mermado, los vi jugar como hace mucho rato, no lo veía jugar. Tampoco digamos que vieron un espectáculo grandioso, pero con toda la serie de bajas que teníamos, me pareció que fue un buen partido dentro de todo. No sé, a mí me da la impresión de que algunos no están remando por el mismo lado. Vemos que Sánchez por una parte dice algo, Dávila vuelve a decir lo mismo, apoyan un poquitito a la labor del Profe Ronald, pero es muy posible que haya algunos jugadores que quizás no quisieran su estadía en la Unión. Así que es de esperar que para este partido que viene y para lo que resta de campeonato podamos estar de la mejor manera posible con lo que resta. Junto aquí con el Profe Pellicer. Antes de seguir conversando sobre esta salida de Ronald, antes de meternos un poco en el trabajo de Pellicer, también en lo que fue ese partido con Juricunido, escuchemos justamente a Fuentes, ya el técnico despedido de Unión Española, que justo el día en que se entera él de su salida del equipo, habló con Radio Cooperativa y dijo lo siguiente, los motivos de su salida. Por los resultados que no hemos logrado en los últimos partidos de poder ganar y porque estamos a cuatro fechas del término del torneo y que sienten que va a ser difícil que revistamos o saquemos los puntos necesarios para seguir teniendo la opción del Chile 3 y sienten que con otro cuerpo técnico eso lo pueden lograr y es por eso el club tomó la determinación de vincularnos. Bueno, aquí Ronald Fuentes deja claramente dicho, establecido, lo que le comunicó Luis Baquedano en ese momento. La información que yo pude cerciorar es que hubo una reunión el día anterior a que echaran a Ronald Fuentes entre Segovia, Perdiguero y Baquedano, Segovia a la distancia, no estaba en Chile como se había rumoreado, y que ese fue el mensaje de sacar a Ronald Fuentes porque se creía que con ese cuerpo técnico nos iba a llegar a la Copa Libertadores. A mí me genera mucho ruido el motivo que le dan a Ronald Fuentes, yo creo que Ronald tampoco lo cree, porque por un lado, como él también decía, hubieran esperado hasta términos de torneo para sacarlo, si es que creían que no se estaban haciendo bien las cosas. Por otro lado, cuando se plantea los objetivos iniciales con este entrenador, se dice clasificar un torneo internacional, no solamente a la Libertadores. Y Ronald mismo lo dijo muchas veces, y hemos hablado acá que hubo un cambio de chip un poco cuando se le renueva justamente al entrenador. Pero yo también sé que al entrenador, cuando se le renueva contrato, no todos los dirigentes estaban de acuerdo con que siguiera él al mando del club. Entonces ahí uno intuye que había alguna molestia por parte de Baquedano, de Segovia, de Perdiguero, por alguna cosa que había hecho Ronald durante su periodo. No sé si será porque es un entrenador joven y que es un poco carepalo, que tal vez te dice las cosas a la cara, pero yo intuía que había algo que no estaba bien por un tema de tratos más allá de lo futbolístico. Y a mí esa excusa me parece bastante poco creíble, Pato, porque al final Ronald nos tenía terceros, seguíamos peleando la opción de Libertadores, y aunque sabíamos que íbamos en el lugar, o sea, teníamos seis partidos sin ganar, justamente nosotros habíamos conversado que al menos era un equipo que iba para adelante, o sea, que en algún momento igual le podían salir las cosas. Entonces ahí me llama mucho la atención la determinación de la dirigencia, además que un entrenador que llegue para jugar tres partidos no te garantiza nada tampoco, y los puede perder, así como los puede ganar sin que influya justamente algún factor futbolístico. Precisamente sabemos que también hay un tema de adaptación que llegue en estos entrenadores. Sí, claro, y lo que yo creo que es más grave o más delicado es el mismo hecho de la contradicción de la misma dirigencia, o sea, ¿hace cuánto tiempo le habían renovado a Ronald? ¿Tres semanas? Entonces, ¿cómo puede cambiar tanto tu opinión en solo tres semanas? El plantel seguía igual, el plantel seguía jugando igual, a pesar de que no le estaba yendo bien, ya estaba el estilo armado, quedaban tres fechas, pero al final yo creo que Unión sí estaba complicada, Ronald no le estaba encontrando la vuelta, pero creo que sí ya lo vaya a echar después de que le renovaste hace tres semanas. Por último, espera que termine el campeonato, déjalo terminar el proceso, y ahí ya ve bien qué va a ser pecar al próximo torneo y al torneo internacional que se vaya. Entonces eso sí me llama mucho la atención, yo la verdad no creo que haya sido alguna cama de parte de los jugadores, sí siento que como que no le estaban encontrando la vuelta y el mismo Ronald también le estaba pasando. Quizás fue por ese lado positivo, pero yo siento que la forma en la que se hicieron las cosas estuvo muy mal, y también tiene que ver con cómo ha sido la dirigencia y lo que le hemos criticado siempre, o sea, de los trigos limpios no son, y demostraron que podían jugar chueco en una ocasión tan trascendente como era el fin del campeonato. Gonzalo no es un poco, tal vez, carepalo, que la dirigencia le haya exigido a Ronald clasificar a Copa Libertadores, a lo mejor, no sé, fue un acuerdo cuando le renuevan al entrenador, pero considerando la cantidad de jugadores que habían abandonado el club por uno u otro motivo, digamos que pueden ser culpa de la dirigencia, digamos que no son culpa de la dirigencia, independiente de eso, eran hechos concretos, no estaba Palacio, no estaba Caballero, no estaba Pavés, Cummings se va seguramente ahora, no va a terminar el torneo, tenías a Mancilla lesionado, a Mejía lesionado, trajiste refuerzos no de la calidad de Mejía ni de Mancilla, bueno, a lo mejor si Lady Samón podría estar al nivel de Mancilla, pero Ronald González no al nivel de Mejía, entonces ¿no hay un poco, tal vez, de tratar de echarle la culpa a Ronald Fuentes y no asumir propias responsabilidades por parte del señor Segovia, de Baquedano, del mismo perdiguero? Yo creo que eso está bastante claro que así es, o sea, tenemos que escuchar las declaraciones que dan siempre Baquedano o Segovia, cada vez que lo interpelan en Twitter, nunca asumen nada, nunca hay autocrítica, sabemos que en general tienden a hacer la crítica de vuelta siempre, para tratar de excusarse de sus errores, de sus problemas, de las cosas malas que han hecho, tratan de endosarles la responsabilidad de otra persona siempre, o el hincha, o un DP, o un jugador, o la NFP, o todos, pero siempre hay alguien que tiene la culpa, no así la dirigencia, yo creo que es súper complejo igual analizar esta situación, nosotros conversamos este tema apenas subimos, y a todos nos pareció súper raro, o sea, aquí falta que alguien salga a decir la verdad, Ronald yo creo que ya dijo lo que tenía que decir, no creo que haya estado escondiendo algo, siento que sería algo que quizás le podemos rescatar a Ronald, es que es un tipo relativamente transparente, logró hacer cosas bien interesantes con un equipo que no pintaba para pelear un campeonato, ahora, si nos vamos netamente a lo estadístico, quizás sí podemos encontrar una lógica, pero la gran diferencia de, por ejemplo... Gonzalo, ¿qué lógica va a encontrar si el equipo iba tercero? ¿Cuál es la lógica de despedir al entrenador del equipo que iba tercero? Ahí tenéis que considerar que era casi el peor equipo de la segunda rueda, o sea, también por ahí, si estamos hablando de estadística, claro, el equipo iba tercero, pero no estaba encontrando desde la vuelta hace rato, y llevaba una rueda... Pero así como el equipo tuvo una... Espérate, así como el equipo tuvo una racha súper positiva, también puede tener una racha negativa y salir de esta, vamos a ver si salía de esa o no salía de esa, pero al final, el equipo, eres el tercero del campeonato, eres el tercero del campeonato, o sea, vamos a echar al cuarto o para abajo... Te encuentro toda la razón, pero yo voy al hecho de que... Estoy tratando de buscarle una lógica, porque yo tampoco le encuentro la razón a lo que están diciendo, y de hecho, siguiendo esta misma línea de lo que tú decís, el mismo Segovia en un Twitter, no me acuerdo con qué persona estaba discutiendo, y mencionaba esto mismo, somos los terceros del campeonato, no veo el problema, entonces, de verdad que yo no entiendo la lógica, yo estoy tratando de hacer la conexión con el último despido, que también se dio después de seis partidos sin victoria, entonces, me causa muchas extrañezas, se filtró que al parecer Pato Rubio tenía algo que ver con este despido, porque Ronald no lo quería, y parece que la dirigencia se lo había impuesto para un próximo campeonato, pero aquí hay un manto de dudas que no podemos despejar nosotros, lamentablemente, porque no somos las personas que están involucradas directamente, entonces, más que tratar de buscarle la razón o la lógica de esto, solo nos queda especular que es en definitiva lo que estamos haciendo ahora. Bueno, hablemos un poquito del partido con Curicunido, lo dirige un cuerpo técnico interino, y no cambia mucho, a lo mejor, en el sistema de juego, en la formación, no hay algo que nos sorprenda netamente, a lo mejor sí, al menos la posición de Dávila, es sorprendente que lo hayan mantenido en ese puesto, pero le dio resultado, sí quiero destacar dos cosas, voy de nuevo. Hablemos un poco del partido que tuvo que dirigirse Salbrau, y su cuerpo técnico interino, este duelo con Curicunido, que habíamos analizado previamente nosotros, con mucha anticipación, el equipo de Palermo, y a mí hay un par de cosas que de inicio me sorprendieron en la propuesta que tuvo el entrenador, uno, ubicar derechamente a Carlos Palacios como un creador, dejarlo libre, hacer su fútbol, y otra cosa, algo que tal vez nosotros le pedíamos a Ronald en su momento, y que lo hizo muy pocas veces, muy pocas veces, tal vez en algún segundo tiempo de un partido, que era ubicar a Rodrigo González por la derecha, claro, en este partido contaste con el regreso de Juan Pablo Gómez, pero eran dos cambios un poco marcados que tuvo César Brau, y que le dieron resultados, y además a eso se le suma la capacidad goleadora de Dávila, que por fin tal vez encontró una posición, o encontró adaptarse en esa posición de nueve falso, que le otorgó el entrenador, en este caso el cuerpo técnico interino, ¿qué te pareció, Pato, el partido? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó la propuesta de Unión? Y también, bueno, hace un rato mencionabas que se había notado un poquito más descomprimido, a lo mejor, el ánimo de los jugadores. Sí, yo me refería a que se descomprimió el ambiente, porque, no sé, sentía que ya había una presión extra por el hecho de ser tantos partidos en los que no se podía ganar, y como que ya se estaba complicando, y se estaba viendo algo más allá de la cancha, entonces, como que siempre el hecho de que se vaya un entrenador ya te genera un cambio de switch, aunque lo quiera o no, como dije anteriormente, yo no creo que le hayan hecho la cama a Ronald, de hecho siento que este partido de Unión lo jugó bien, así como también hubo algunos partidos con Ronald que no se ganaron, que también se jugaron bien. Pero sí me gustaron eso mismo que decías tú, me gustó mucho el hecho de tener a Carlitos Palacio un poquito más suelto, y siento que se entendieron bien con Núñez y Méndez al medio, o sea, un trío ahí de medio campo que tiene muy buen toque, y que se reflejó en el primer gol, parte Palacio por la izquierda tocando, entonces siento que eso le dio harto ritmo al equipo, y que se entendieron bastante bien. El hecho de Rodrigo González creo que fue bueno, siento que Rodrigo González de lateral no está andando bien, quizás le falte un poco de físico, y se notó harto que Juan Pablo Gómez, al menos Juan Pablo Gómez sí anduvo muy bien en el partido contra Curicó, como no lo habían dado en partidos anteriores, así que eso sentí que anduvo súper bien, diferencias tácticas muy grandes no se vieron tampoco, claramente no se podían hacer grandes cambios, pero sí me gustó el equipo, siento que aparte salieron los goles, que era algo que no estaba pasando anteriormente, o sea, salieron buenos goles de jugadores que no notan generalmente, como en el caso de Ignacio Núñez, primer gol en primera de hecho, así que quedé bastante contento, y bueno, si es que ya se fue Ronald, que yo aclaro que no estaba de acuerdo con su salida, por último si se fue hay que esperar que sea por mejor. Yo me daba cuenta Gonzalo que igual hay cosas que no cambian, o sea, la defensa, sobre todo en los primeros minutos, se pudo marcar el trámite del partido con dos llegadas clarísimas de Curicó, una de esas que un palo, luego de un error en la defensa, un pase malo de Víctor Felipe Méndez, podríamos estar hablando en los primeros, no sé, 15 minutos de un partido de 2 a 0 en contra incluso, no era descabellado, tuvimos la suerte a lo mejor por un momento, y luego Unión si tuvo la jerarquía a lo mejor para manejar el partido, no sé cómo lo viste tú, pero ya hubo ese apunte al menos, Gonzalo, de que hay cosas que no cambian, tanto la defensa siendo un colador, como incluso, no sé, Felipe Fritz perdiendo la pelota ante la mitad de cancha, que son cosas que vamos a ver semana a semana a lo mejor. Bueno, sí, y eso era algo terrible que lamentablemente yo creo que ya en este torneo no tiene ninguna solución, o sea, además de toda la serie de problemas que hemos venido conversando desde el día 1 en este podcast, y que se vienen sucediendo, estos problemas que se vienen sucediendo desde antes, inclusive de que naciera Calderal Hispana, esto es un problema ya realmente sin solución, si a todo eso le sumamos que ahora se nos va Cummings, simplemente nos queda apelar a que toma Galdame y de Guizamón, ojalá puedan terminar el torneo juntos, ambos como duplas centrales, esperar que ninguno se haya expulsado, que ninguno se lesione, porque realmente no tenemos cómo solucionar este problema ahora, y para serte bien sincero, yo siento que la preocupación más importante de Peticera ahora va a ser ganar un partido al menos de los tres que vienen para asegurarse el cupo en la Copa Libertadores, Ahora, la situación que mencionaba el Pato también me parece interesante, creo que el partido que vi de Gómez estuvo muy bueno, estuvo muy bien, bien trabajado, bueno, lo mismo que tú mencionabas también José al respecto de Fritz, es un problema que también yo creo que ya no tiene solución en este torneo, yo creo que es un problema ya que va más allá de lo técnico, es un problema que pasa por él, y eso no se va a solucionar en dos semanas, dos o tres semanas, que es lo que queda para que saca el campeonato. Ahora, si tuviera que hacer un, o rescatar a alguien o algo del partido, obviamente que el tema de los goles, que nos estaba costando mucho, pero quisiera no pasar por alto el tema del mediocampo, creo que la mitad de cancha se portó de manera espectacular, fue uno de los mejores partidos que hemos visto este último tiempo, al menos en ese sector, y esa es una de las cosas que a la Unión le da un plus, cuando la Unión juega bien en mediocampo, en general no pierde, en general gana, y esta vez se notó, tuvimos un Méndez que estuvo muy bien en los quites, tuvimos un Núñez que bueno, se transformó probablemente en la figura, hizo un gol, dio una asistencia, cortó todo lo que tenía que cortar, habilitó, acompañó a sus compañeros, lo mismo con Dávila, que bueno, anotó, así que no, me parece que si hay algo que rescatar de este partido, al respecto de todos los últimos malos resultados que hemos tenido, el buen desempeño en el mediocampo, que yo creo que también se da un poquitito, en cuanto a esta lógica de que se descomprime el camarín, quizás Ronald venía retando mucho a Méndez, no tengo idea, quizás Núñez no le estaba entendiendo las indicaciones, porque Dávila sabemos que siempre responde, pero en esta oportunidad se dio un mediocampo más trabajado, y que bueno, finalmente le termina dando el triunfo en el español. La situación de Dávila, Pato, no es para menospreciarla, más allá de los goles, creo que su aporte es muy bueno, tanto en la zona de la gestación, como en este caso, también la de la definición, la calma que tiene para alguna jugada, un Dávila muy distinto, creo yo, mi opinión personal, desde que llegó a Unión Española, y al parecer es la solución, es la solución, Ronald lo probó, no le fue bien, a lo mejor con Carlos Palacio te enganche, con Rodrigo González por la derecha, vio mejores frutos, incluso con Juan Pablo Gómez, que también tuvo un muy buen nivel, como mencionaban ustedes, y al parecer esa va a ser la solución, me imagino yo, en verdad no estoy en la cabeza de pelicer, ya vamos a hablar un poquito del entrenador nuevo, pero esa es la que le va quedando a Unión Española, para intentar en el centro del ataque, sobre todo considerando que el mediocampo, al menos se estaba pudiendo sostener con otros jugadores, ¿o no? Yo creo que lo de Dávila ha sido tremendo este campeonato, o sea, ha sido el jugador que ha estado en todas las posiciones, y en todas ha rendido bien, es como el bombero pavés, pero este sí rinde bien en todos lados, es como lo contrario quizás, pero la verdad es que, creo que Dávila me saco el sombrero, en mi opinión, yo creo que todos lo criticamos en algún momento, sobre todo cuando llegó, le llegaron hartas críticas, se le culpaba quizás, porque lo usaban en una posición de creador, en la que él no andaba tan bien, o no se acomodaba tan bien en el esquema del Nano Díaz quizás, pero ahora sí ha demostrado la gran calidad de jugador que es, es muy experimentado aparte, le entrega solvencia, y jugando de falso 9, le entrega presencia a la posición, o sea, lo que yo comentaba en el programa pasado, siento que Popín Castro no tiene una, no genera un miedo en los defensas, como sí lo genera Dávila, y la forma en que se mueve, es capaz de devolverte una pared, y no equivocarse, es capaz de definir con las dos piernas, así que muy contento con Dávila, y mantengo mi opinión de la semana pasada, creo que Dávila es la opción para, para jugar de nuevo los tres partidos que quedan de este campeonato. Sin embargo, la noticia que sabemos ya con tiempo, es que Dávila termina contrato este, al término de este torneo, y nosotros publicamos en redes sociales, una declaración de él a Radio ADN, diciendo que no tenía claro dónde iba a jugar, en la próxima temporada, que Unión le había hecho una oferta que era insuficiente, y que él incluso veía la posibilidad de partir al extranjero. Conza sería una baja sensible Dávila, creo yo, sobre todo porque este equipo, Dávila es uno de los jugadores con más trayectoria, en el equipo actual, junto con Mono Sánchez a lo mejor, o de los que más tiempo llevan el equipo, y un jugador que ha ido agarrando regularidad con el tiempo, y convirtiéndose, siempre y cuando está disponible físicamente, en un jugador inamovible del equipo. Entonces sería doloroso perder a Dávila, pensando en que este equipo tiene que contratar ya otros jugadores para la próxima temporada, y considerando que, el aporte que está haciendo el jugador, el jugador en Unión Española, y el puesto que sea, sabemos de su polifuncionalidad, de varias cosas, y hasta esta chance de que nos siga en Unión Española, sería, me imagino yo, una pérdida importante, y por otro lado, si se queda, sería un factor clave también, para lo que pretende Unión Española, en este 2021. Sí, quiero sumar un poquitito también a lo que decía Alvaro, siento que el sistema de Dávila, es fundamental, por el hecho de que, es el jugador más polifuncional que tenemos, a Dávila lo podéis poner en el medio quitando, lo podéis poner en el medio construyendo, lo podéis poner por una banda, o sea, por cualquier a las dos bandas, lo podéis poner de nueve falso, o sea, ya te responde al menos en unas cuatro o cinco posiciones, es un jugador que, donde necesites ponerlo, va a funcionar, entonces creo que, si más encima, viene esta dirigencia, le ofrece un sueldo que, o un contrato que a lo mejor no es lo que él espera, hay que hacer el esfuerzo, o sea, nosotros mismos estábamos conversando hace una semana atrás, hace dos semanas atrás, no recuerdo en este momento, el hecho de que, de que a nosotros nos falta un estandarte en el equipo, y tenemos probablemente a un Mono Sánchez, que es el que lleva más tiempo en nuestra institución, tenemos probablemente a un JP Gómez, que también es un jugador que lleva mucho tiempo, y tenemos a Dávila, a mi modo de ver las cosas son los tres, si se quiere, capitanes del equipo, los que tienen más experiencia, al menos los que saben con mayor razón, lo que es defender esta camiseta, y sería un pecado mortal, dejar pasar esta oportunidad, o sea, ¿qué otro jugador tan polifuncional encontrará en el medio local, para que te rinda de la forma que rinde Dávila? Yo la verdad es que no creo que Dávila sea un, un desorbitado, ¿cachai? que esté pidiendo, una suma de dinero, increíble, no creo, yo siento que él a lo mejor está pidiendo lo que se merece, para un jugador de esa calidad, que vuelva a repetir, es capaz de cumplir en cuatro o cinco posiciones, entonces, bueno, es de esperar que esa situación se pueda solucionar, me parece que, que Unión Española debe partir, en medio campo por Dávila, y no solo en medio campo, también lo tenemos, en todas las posiciones de la cancha, así que, sí, creo que, Unión Española tiene que hacer el esfuerzo, y tratar de, de cerrar lo antes posible, su continuidad. Sí, ahí también hay que tener ojo con lo que dijo, o sea, igual le tiró un palo a la dirigencia, que se estaban yendo todos los, todos los jugadores, le sacaron a los, a los delanteros, y él mismo dijo, o sea, a mí nunca me había tocado vivir algo así, entonces, también, quizás, en lo que se quiera ir, o que no, no esté de acuerdo, o que haya dicho que su meta era partir, quizás también tenga que ver con alguna molestia, con el mismo Baquedano, de que no se están haciendo realmente bien las cosas, y yo al menos siento que, que Davila es un jugador súper serio, y quizás no le gustan ese tipo de actitudes, y por lo mismo prefiere marcharse, y probar suerte en algún club que sea un poco más serio, en cuanto a dirigencia, así que también, ojo con eso, que igual es importante. Ya se va a ver en verdad lo que, lo que pretenda el club en la próxima temporada, lo que pretende incluso Pelicer, que imagino que va a tener alguna voz en todo esto, se ha rumoreado en estas últimas semanas, el posible retorno al Pato Rubio, creo que va a ser tema de análisis tal vez en otro momento, porque es difícil que ahora, en todo caso, se anuncie alguna contratación, seguramente van a esperar que termine este torneo. Bueno, fue un buen triunfo con Curicó, lo conversábamos, un resultado que a Unión le permite, bueno, volver a las victorias después de seis partidos, y sacarle cuatro puntos de ventaja palestino, en este torneo, que ya van quedando las últimas tres fechas. ¿Qué opinan de la llegada de Jorge Pelicer? Pelicer es un entrenador que viene con un cartel de ser, bueno, serio, con experiencia, con equipos bien conformados, equipos bien conformados, y equipos protagonistas incluso, a lo mejor uno, porque Pelicer es un entrenador de más edad, de repente diga, chuta, un entrenador que puede soler ser defensivo, pero la verdad es que no, sus equipos al menos defensivos no han sido, no digamos que son equipos bielcistas o sanpaolistas, pero tampoco son equipos ratones. Escuchemos justamente lo que dijo Pelicer en su conferencia de prensa, para que luego comentemos un poco, qué nos parece la llegada del técnico que fue campeón, lamentablemente con Guachipato, lamentablemente también con la Universidad Católica, aunque nos duele más ya del 2012, y para que pensemos un poco y proyectemos cómo creen que vamos a ver a este equipo de Unión Española. No les puedo negar que el objetivo nuestro, desde nuestra llegada, es intentar hacer casa del equipo que esté arriba. En ese intento, si el equipo que está arriba lo permite, bienvenido sea, pero va a depender de galera, en este caso, el inmediatamente superior. ¿Y qué Unión Española vamos a ver? La Unión Española, ojalá que cautiva a la gente, con la de muy buen trato al balón, pero intenso. La Unión Española con ritmo, pero seguro, que trabaja con los bloques bien cerca, no un equipo desmembrado, futbolísticamente hablando. Un equipo que ataque muy bien por dentro y por fuera, que tenga muy buenos receptores de balón y asociación de juego. Un equipo que se defienda bien, porque para este entrenador, ambos conceptos en el fútbol, son igualmente importantes. Bueno, ahí está la declaración de Belicer, una declaración, la verdad que, nada, uno la escucha y dice, este equipo de Guardiola, un equipo de Bielsa, incluso un equipo demasiado intenso, un poquito, digámoslo, vende humo, la frase de Don Jorge. Ahora también él habla, al final, lo que podíamos escuchar, él dice, que era un equipo que sea bueno en ataque, pero también bueno en defensa. Y ahí también, tal vez, le puede estar haciendo un guiño a lo que pasaba con Ronald Fuente, un equipo defensivamente incapaz, desordenado, descoordinado, y que nunca pudo levantar su nivel. ¿Es tal vez la ilusión con este equipo de Belicer que se mantenga tal vez esa intensidad ofensiva, pero que de una vez por todas, Gonzá, defensivamente, el equipo por fin está ordenado? Y bueno, tal como mencionabas, a mí me parece igual bien vende humo las declaraciones, y creo que son más bien para la tribuna. Ahora, rescato eso sí, que al menos se tenga fe, y que quiera hacer algo. Siento que Belicer, hace rato que tenía ganas de estar en unión, sabemos que él tiene una historia bien particular con nuestro club, así que, bueno, yo la verdad, creo que también de una u otra forma le tiene un poco el palo a Ronald con el problema que hemos tenido en defensa. No sé si lo va a poder solucionar en estos tres partidos, lo veo difícil, lo veo imposible, la verdad. Solamente espero que se mantenga el nivel mostrado, al menos con Curicó. No vamos a poder hacer un análisis muy concreto en tres fechas, entonces, espero que se mantenga el nivel que se mostró contra Curicó, ojalá ganarla, el fin de semana, y con eso ya empezar a asegurar en la Copa de Libertadores, y olvidarnos un poquitito de este torneo, empezar a planificar el otro, la otra temporada. Pero bien, yo creo que todo lo que él haya dicho en la conferencia de prensa, va a depender única y exclusivamente de lo que suceda con las renovaciones, y con los nuevos jugadores que traigan. Porque así como está el plantel, todas esas maravillas que él dice, yo las veo bien imposibles, la verdad. Ahora Pato, claro, escuchamos esas palabras del nuevo entrenador, pero si el fin de semana, a lo mejor Unión no hace un buen partido con la U, las palabras, claro, se las lleva el viento, pero el entrenador va a tener la excusa de, bueno, es que llevaba cinco días de trabajo, cuatro días de trabajo. ¿Qué ilusión tienes tú con Pellicer? Yo sigo insistiendo, para mí me parece injustificado el despido de Ronald Fuente, y sobre todo para traer a un entrenador como Pellicer, que a la larga igual termina siendo una apuesta, como todo técnico que traiga, me parece algo arriesgado. Yo hubiera esperado un tiempo más, darle más trabajo, para que al menos no logre tener esa excusa. De todas formas, yo creo y trato de ilusionarme, y pensar que va a ser un trabajo serio y bueno con este equipo. Sí, yo también creía que no era lo lógico que se despidiera a Ronald Fuente a tres fechas del final, y cuando sonaba Pellicer en la prensa, a mí la verdad es que no me parecía mucho, pero más que por cualquier cosa, porque siento que no es del mismo estilo de Ronald. O sea, siento que se estaría, que se estaba perdiendo un poco todo lo que había trabajado Ronald Fuente en este tiempo, y que había sido bastante bueno de un equipo que iba en ataque. Pellicer no es del mismo estilo, y por eso no me gustaba, pero bueno, ya que llegó, yo creo que sí hay cosas que se pueden rescatar. O sea, Pellicer es un técnico serio, es un técnico que sí le ha ido bien en el plano local, que tiene título y que eso no lo dice cualquiera. Además tiene historia con Unión Española, tiene familia, que su abuelo, su padre, no me acuerdo bien quién, pero es hincha de Unión Española, entonces conoce lo que es Unión Española. Y la verdad es que yo, escuchando su conferencia de prensa, creo que le compré el humo, siento que me dio para ilusionarme. Me gusta la forma en que habla, que es ambicioso, siento que algo que le criticábamos a Ronald, que era que estaba peleando el título, y decía que el equipo no estaba para eso. En este caso Pellicer habla y dice que el primer objetivo, en solo tres fechas, en muy poco tiempo de trabajo de juego que lleva, ya el objetivo es alcanzar al que está segundo, que es bastante lejano. Pero sí ya se pone eso como meta, entonces creo que eso te cambia un poquito el switch, que quiere lograr grandes cosas, y eso la verdad es que me gusta. Y otra cosa que siento que es positiva, que es el tema defensivo que comentaban ustedes, Pellicer con su equipo generalmente, yo siento que lo arma un poquito más de atrás hacia adelante, se preocupa bien de la parte defensiva, y así también lo dijo, que era un equipo con buen ataque, pero también con buena defensa, y es exactamente lo que le ha fallado a Unión todo este campeonato, y lo que le faltaba con Ronald, o sea, de repente 80 minutos y todo el equipo se iba arriba y se le iban de contragolpe de una manera impresionante, donde se pudieron perder más partidos de los que ya se perdieron. Así que la verdad es que yo, si bien en un principio prefería que llegara otro entrenador, ahora que ya está, y con las declaraciones que hizo, y haciendo como la suma y la resta, creo que sí se pueden sacar buenas cosas, confío en Pellicer, y creo que por sobre todo, es un técnico serio, y que puede arreglarlo todo lo que pasa en Unión, sobre todo, que es un entrenador que va a entregar confianza, así que con eso me quedo. No está fácil, eso sí, el debut que tiene Pellicer con la U, hay varias cosas, bueno, jugamos de visita en Nacional, en la U se juega una probabilidad de descender, nosotros la probabilidad de llegar, y nos asegurar el cupo de la Libertadores, es el debut de Pellicer, repito, un entrenador que sonó en su momento en la Universidad de Chile, tanto como cuando se fue Alfredo Arias, como ahora que se fue Hernán Caputo, un técnico que está en el radar, y que el partido va a ganar un poco más de morbo, por cada situación que se va generando en torno al duelo entre la U y la Unión Española, igual Gonzalo me parece a mí que hay una obligación de ganar este partido, porque hay un técnico nuevo en el que se ha confiado, justamente según la dirigencia, para llegar a la Copa Libertadores, y por otro lado, porque es la hora de demostrar también cosas, que Unión es un equipo que le sabe jugar a los grandes, que es un equipo que viene en alza luego del último partido, y porque justamente está ese gran objetivo de mantener la posición tercera al menos, y hacerle casa a la calera. Y eso es totalmente cierto, porque la obligación se basa en el hecho de que si Unión gana este fin de semana a la U en el Estadio Nacional, asegura al menos el tercer cupo a la Copa Libertadores, bueno, ya de este año, del 2021, es bien difícil eso sí, debutar contra la U, sobre todo contra una U como esta, que está complicada con el tema de la tabla, que probablemente no juega tan bien, pero igualmente sigue siendo la U, creo que Pelicer la tiene difícil en ese aspecto, pero me parece que si la Unión hace lo que hizo al menos contra Curicó, tratando de mantener el orden abajo, dentro de lo que se pueda, tratando de ser bien efectivo a la hora de las ocasiones de gol, creo y espero, me imagino que ustedes también, que sea un feliz debut para Pelicer, siento que es un entrenador que, pese a nacer de mi total gusto, al menos un tipo serio, como lo que decía recién el Pato, es un tipo serio que yo le veo ganas de hacer las cosas bien en la Unión Española, así que ojalá que eso se pueda dar con el paso de los días, y bueno, vamos a estar celebrando un triunfo este fin de semana. ¿Y tú Pato cómo ves ese partido con la U? Yo creo que hay con qué ganarle, y la U tampoco tiene mucho, digámoslo, tiene a Arangui y es resentido, no sé si va a jugar, pero sus jugadores en general lo están pasando por su mejor momento, un técnico cuestionado, pese a que vienen de ganar el último partido con un gol agónico, me parece a mí que igual hay una presión por ese partido, o sea, porque es un rival absolutamente ganable en el uno contra uno, por así decirlo. Sí, hay presión, pero también hay que considerar que el que tiene más presión es la U, porque está peleando el descenso, y por todas las críticas que ha recibido de parte de la prensa, que también son más fuertes, así que creo que eso también se le puede sacar algo positivo, creo que es muy importante al menos no perder, porque la U es el equipo que viene abajo en la tabla, y si perdemos quedamos a tres puntos de ellos mismos, y se nos puede complicar el hecho de ir a Libertadores, así que es muy importante rescatar puntos, ojalá ganar claramente, pero sí tengo fe, creo que Unión ya quizás como que se sacó un poquito esa mufa de no poder ganar partidos, que contra Everton no se consiguió, quizás porque fue un partido muy raro también, pero creo que ahora al menos con Curicó se dio todo, Curicó tampoco es un gran equipo, venía bastante criticado, pero sí creo que se logró que salieran las cosas, se dio un equipo con ganas, así que creo que también el cambio de switch de un entrenador le puede jugar a favor, y creo que se podría ganar este partido hasta en la arma, y plantela, y Pellecer ya dijo que claramente no se iban a ver grandes cambios, en comparación al esquema de Ronald, porque lleva muy poco tiempo, así que espero que le pueda dar un poquito más de solvencia defensiva, y con eso yo creo que Unión tiene armas de sobra para ganarle a la U. Oye, solo para cerrar el tema, ya que el Pato mencionaba ahí cortito a Curicó de Palermo, las declaraciones pospartido de ese duelo de Unión Española con el cuadro tortero de Palermo, el entrenador se va a matar a los jugadores, dice acá el equipo no está comprometido, yo necesito jugadores que estén 100% con esta camiseta, y hasta ahora en adelante van a jugar los que de verdad estén con ganas, porque muchos decían no van a seguir el otro año, entonces no les importa mucho la situación del club, ahora a mí me hizo ruido y me hizo acordar del partido que tuvimos nosotros con el Sport Huancayo en casa, donde Palermo sale a matar a los jugadores, dice Carrera, Gómez, por dar un ejemplo, no están en su mejor momento, y él tendía mucho también a criticar a los futbolistas, más allá a veces de reconocer sus propios errores, pero un detalle nomás, solamente un detalle. ¡El tapio hispano, papá! ¡Acá está! ¡En la Catedral Hispana! Bueno, viene este partido con la U que estábamos conversando, muchos duelos con el equipo universitario laico, y como siempre el dato hispano en la voz de Gonzalo Ramos Chalete. Les cuento que el partido entre Unión Española y Universidad de Chile es el cuarto más disputado en la historia de Primera División, con 186 encuentros hasta la fecha, 55 victorias de Unión Española, 43 empates, 88 derrotas, 284 goles anotados por nuestro club, y hemos recibido 347. ¿Qué es lo interesante de este partido? Bueno, el primer dato hispano que les tengo para esta jornada es que Unión no pierde desde el 11 de agosto del año 2018 ante la Universidad de Chile. Posterior a eso se han disputado tres partidos, donde Unión Española venció dos oportunidades y empataron el restante. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y este es el dato más contundente que hay de caras de vuelo del día sábado. En el Estadio Nacional, Unión Española y Universidad de Chile se han medido siete veces desde el clausura 2012 hasta la fecha, con un excelente registro de Unión Española, aunque a lo mejor no parezca que es así. Se han enfrentado en siete oportunidades con cinco victorias de Unión Española, un empate y solamente una derrota. En este periodo Unión ha marcado 15 veces y la U nos ha marcado en siete oportunidades. Cabe mencionar también, eso sí, que hay un partido que se jugó en este periodo en el Estadio Santa Laura, haciendo Universidad de Chile de local, que terminó igualado a tres. Así que, si juntamos también ese otro partido, podríamos decir que en esta última década prácticamente, Unión Española ha sido un hueso muy duro de rober para la Universidad de Chile. Chiquillo, no sé qué opinan ustedes de esta información. Es interesante, creo que generalmente, Pato, le hemos hecho buenos partidos a la Universidad de Chile, tanto de local como de visita. Y bueno, es el último, Gonzalo, tú corrígeme si es el último, ese triunfo con el golazo de Mejía fuera del área, el último en el Nacional que ganamos. Sí, José, ese partido contra la U se disputó el 10 de marzo del 2019, un partido que termina 2-1 en favor de Unión Española. Hay que recordar que ese partido empezamos perdiéndolo, finalmente lo empata Julián Mejía y finalmente Mauro Caballero, con un gol bien reboteado, le da el triunfo de Unión Española al minuto 90. Siento que, Pato, que suelen ser así esos partidos con la U, que cuesta de repente que se abran, salvo excepciones, como siempre. Son partidos bien apretados y que incluso con jugadas de otro partido, recuerdo en Santa Laura el golazo de Lucho Pavés, por ejemplo, pero son partidos así. Yo no tengo duda que va a ser un duelo súper friccionado y que se va a definir por pocos goles, a lo mejor hayan hartos goles, a lo mejor no, pero se va a definir al menos por una diferencia mínima. Así lo proyecto y bueno, ese es mi último recuerdo, que fue un súper buen recuerdo, un golazo de Julián Mejía. Tuvo la suerte de ser ya estar en el estadio y que la verdad, al aparecer en este duelo también vamos a necesitar una magia así, si queremos romper el cerrojo que nos plantea el equipo de Dudamen. Sí, un golazo de Mejía que lo que yo me acuerdo es que nos salvó un poquito el partido porque Unión no era muy de ataque, fue con Nano Díaz, no se podía esperar mucho que se lograra y Mejía se lo sacó del sombrero. Si me lo permiten, me quiero poner un poquito nostálgico con partido en el Nacional. Yo, al menos, los que me acuerdo y los que más me llenaron fueron uno, el 3-0 o 3-1, no me acuerdo bien. El 2013 contra la U cuando salimos campeones en Transición, un 3-0 con buenos goles y que me acuerdo que fue sin público, la U estaba sancionada, solo podían ir los socios. Así que ese es el primer recuerdo y el segundo, una goleada, el 4-1 el 2012 en el clausura cuando despedimos a San Paoli después de su época adorada con una tremenda boleta que nos hizo clasificar a semifinales. Histórico equipo de Unión que terminó perdiendo contra Bellecer en la final. Pero ese, para mí fue un partidazo y no sé si ustedes lo recuerdan. De hecho, hemos despedido a varios entrenadores de la U, yo sé que está la Sarte también por ahí, aparte de San Paoli. Hay un par más incluso que justamente se han ido en partidos con la U. Yo recuerdo un 5-2 también en Santa Laura con Jaime, con Vecchio en ese momento, Mauro Díaz. Bueno, esa unión del 2012 la verdad que brillaba de la Unión Española. Han sido buenos recuerdos con la Universidad de Chile en el último tiempo, González. Yo creo que se proyecta un buen partido entretenido para este fin de semana y que yo repito, creo que va a ser súper apretado, súper apretado el duelo por cómo vienen ambas escuadras. Va a ser de mucha especulación también y ambos se juegan mucho. Yo creo que ambos se juegan mucho. Totalmente, totalmente. Me parece que estos partidos siempre son un duelo entretenido, independiente de la posición de la tabla que tengan los equipos. Yo quiero ir un poquitito más atrás. Me acuerdo de algunos partidos de la época de los torneos de apertura, clausura. No sé si recuerdan ese partido que el Coto Sierra le pone una patada a un hincha de la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, en un partido que termina penales. Hay historias bien sabrosas en esos play-offs y bueno, yo personalmente los guardo con harto cariño todos esos partidos porque eran partidos de mi infancia y bueno, se acercan mucho a esa época donde Unión Española termina titulándose campeón en el año 2005. Así que, yo creo que este partido va a ser bastante entretenido. Yo espero que hayan actos goles, pero de parte nuestra. Me encantaría secultar nuevamente a un entrenador de la Universidad de Chile, así que esperemos que Pericet tenga la clave del gol. Oye, se da la oportunidad para especulación de despido. Oye, ya que te fuiste a la década anterior, quiero un último recuerdo, por favor, si me lo permiten, en la final 2009, partido en el Nacional. Yo creo que los mejores partidos que le ha visto a la Unión Española, lamentablemente, terminamos empatando ahí con un error de limensa, pero hasta antes de ese gol yo siento que fue lo mejor que le vi a la Unión Española de Luis Hernán Carballo y que se definió con ese golazo de Losito Aravena, creo que fue un gol hermoso en todo lo que es la elaboración de la jugada y todo lo que representaba ese estilo de juego de la Unión de Luis Hernán Carballo. Golazo, golazo, yo quería acotar justamente el mismo gol. Qué época, que vuelva el profe Luis Hernán, cómo jugaba a esa Unión Española, cómo jugaba a esa Unión Española, cómo nos hacía vibrar, qué linda época, muy linda época la del 2009 y un golazo de tijera, semi-tijera de Marito Aravena. Lástima que, bueno, se repitió la fórmula de la primera rueda en esa final en Santa Laura con el cabezazo de Juan Manuel Olivera que nos dolió a muchos hinchas. Pato, tú, para el cierre querías mencionar algo de Pellicer, un buen dato del entrenador en Copa Libertadores justamente jugando de visita con resultados importantes. Ah, sí, de la misma Libertadores 2013 proyectándonos, esperemos que podamos estar en la Libertadores y ojalá clasificar una fase de grupo sería bastante lindo. Pellicer estuvo en la Libertadores 2013 con Guachipato y le fue, yo diría que le fue bien, era un grupo bien complicado, estaba con Fluminense, Gremio y Caracas y la verdad es que de visita sacó muy buenos resultados. Le ganó a Gremio 2-1 allá, empató con Fluminense 1-1 y le ganó a Caracas 4-0. Lamentablemente de local no logró hacer lo mismo, terminó, sacó solo un punto de 9 que le terminó costando la eliminación y quedarse en fase de grupo pero creo que es positivo en caso de que Unión vaya a Libertadores que digamos es de lo más probable y en caso de una eliminación directa si Pellicer lo trabaja bien creo que es un técnico inteligente para una llave de ese tipo y quizás pueda sacar un buen resultado de visita y que nos dé la clasificación. Bien, esperemos que así sea, que se demuestre esa jerarquía tanto en el torneo nacional como también en Copas Internacionales. Gonzalo Ramos, un gran abrazo, un placer compartir el día de hoy en este capítulo desde la Galería de la Catedral Hispana ojalá que pronto volvamos a estar ahí en Santa Laura todos juntos pero esperar también que gane Unión Española ante la Universidad de Chile este día sábado. Igualmente, Josué, un agrado amigo, un agrado también, Pato, como siempre es muy entretenido conversar sobre Unión Española y bueno, sobre todo con dos personas que sienten la camiseta de la misma forma que la siento yo así que esperemos estar con buenas noticias para la próxima semana y ya ojalá a esta altura ya lo único que quiero es sacar el campeonato así que ojalá estar celebrando una clasificación en la Copa Libertadores. Oye, Pato, llegando Catedral Hispana a los mil seguidores en Instagram así que un llamado a la gente, agradecimiento también a todos los que nos han seguido y que estén atentos a nuestras redes próximamente. Sí, amigo, ahí estamos bordeando los mil ya queremos llegar luego así que ahí tenemos algunas sorpresitas para la gente si es que llegan hasta el final de este podcast ya lo saben, lo van a ver por las redes sociales en los próximos días así que atento al sorteo que se viene que está bastante bueno para que no se lo pierdan. Un abrazo amigo y muchas gracias a ustedes por estar aquí, a la gente que nos escucha y a Marquito como siempre que es lo más grande. Bien, muchas gracias a todos y a todas por estar escuchando este podcast. Un gran abrazo y esperemos reencontrarnos con triunfos en la próxima vez que nos escuchemos. Que estén muy bien. Chau, chau. Pitazo final, papá. Ya es historia el más completo análisis de la actualidad de Unión Española desde la galería en la Catedral Hispana. ¡Suscríbete!